La confianza se tiene y se pierde. No hemos visto ningún tipo de acción de abarca que nos haga a nosotros perder la confianza. Y ellos tienen su propia estrategia. Y cada vez que llegan de nuevo hay protestas, hay situaciones, hay como lo hemos dicho. Muy buenos policías, pero la verdad es que el tema mediático nos rebasa. Todo el mundo manda whatsapps sin saber fuente, sin saber quién nos dijo, si mintió, cometió algún delito. Nosotros no somos autoridad competente. Él cumple con la documentación, el Estado le dio toda la confianza, nosotros la respaldamos en un tema de coordinación. Tiene el respaldo del ejército, de la marina, no tiene el respaldo del CISEN. La verdad es que lo demás son notas mediáticas que lo digo con mucho respeto. Nosotros no tenemos certeza ni sabemos si son verdad o no son verdad. Lo que sí creo de manera formal, y lo digo también respetuosamente, es que si hay alguna investigación en contra de los elementos o en contra de Capel, no es que se haga valer por las autoridades correspondientes. Lo demás, entenderemos que siempre es golpeteo, entenderemos que siempre hay este jugueteo, estas presiones, hay muchos intereses. ¿Hay más miedo desde ahorita? Yo me pregunto si la gente vive contenta como está. O sea, el problema es que no podemos. Y si no lo hacemos nosotros, no lo hace la Presidente Municipal, ¿quién lo va a hacer? Lo que pasó es inaceptable. Y nosotros estamos dando muestras de que nos vamos a ir hasta el final. La limpieza va en serio y esa es la muestra de que ahí vamos. Muchas gracias. Muchas gracias.